Muy bien, cantemos esta linda alabanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo Música Y Jesús viene ya, viene ya para llevar Música Mi Jesús viene ya, viene ya para llevar Por eso no alejemos del Señor hermanos y hermanas Mi Señor me llevará En la mansión de salvación Mi Señor me llevará En la mansión para gozar Capito Mi Señor me llevará En la mansión para gozar Lo que dice en Mateo y en San Juan a predicar Lo que dice en Mateo y en San Juan a predicar Su palabra a predicar Su palabra a predicar Música El que cree Se va a comer Oiganos mi hermano y hermana El que no se quedará El que no se quedará En la tierra El que cree El que cree Se va a comer El que no se quedará Alcanzar Alcanzaré La gloria Alcanzaré La gloria Alcanzaré 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 Alcanzaré